El venezolano Edwin el Inca Valero fue un devastador campeón mundial que hasta la fecha es recordado por haber noqueado a todos y cada uno de sus rivales. Y en este video hablaremos del último enfrentamiento que tuvo este hombre, en el cual consiguió el último knockout de su carrera. En el mes de febrero del año 2010, el mexicano Antonio Tony DeMarco intentaría arrebatarle el cinturón ligero del CMB al Inca Valero. DeMarco llegaba al combate con 24 años y una marca de 23 victorias, 17 de ellas por la vía rápida, una derrota y un empate. El venezolano Edwin Valero llegaba con 28 años y un récord perfecto de 26 victorias, todas por knockout, 0 derrotas y 0 empates. La última batalla dio inicio con un Valero que desde el primer campanazo buscó el choque en todo momento. Si algo hizo bien, el mexicano en el primer round fue su manejo del jab, el cual le estuvo entrando al Inca en diversas ocasiones. Pero Valero fue quien comenzó mejor, al conectar los mejores impactos y a su vez evadiendo la gran mayoría de los ataques más importantes que su oponente le tiró. En la segunda ronda llegaría uno de los sucesos más relevantes de la noche, el cual fue un sucio e ilegal codazo por parte del mexicano. Fue en un intercambio en donde el Toni le provocó un alarmante corte al de Venezuela en la frente, con ayuda del codo. Al percatarse de esto, Valero rápidamente se quejó con el tercero y este pausó la pelea. Me da la impresión de que de marco ya tenía bien practicada esa artimaña, más que nada por la manera en la que acomodó el brazo al lanzar el golpe. Claramente se ve que buscaba impactar el cráneo de su adversario con el codo. Tras esto, el referee le restó un punto al retador y la disputa continuó. A pesar de ser más bajo de estatura y tener un menor alcance, el Inca se encontraba haciendo un gran trabajo, quitándose muchos golpes y colocando muy bien su afilada mano izquierda. Un error que noté en el Azteca fue que dejó de implementar el jab en su estrategia. Algo curioso, ya que ese golpe era el que más disyuntivas le causaba al venezolano cada que salía hacia el frente. Para el cuarto y quinto round, el retador comenzó a verse superado por un campeón que cada vez hallaba la manera de meterle más las manos. De marco, cada vez se tragaba más golpes y esto provocaba que su rival tomara más confianza y se sintiera más cómodo en el combate. En el asalto número 6 fue en donde el mexicano se vio mejor, acertando golpes bien certeros que le darían una probada a Valero de su poder de puños. Sin embargo, en los rounds posteriores, tras nuevamente recibir una apurreada por parte del campeón, la esquina de Tony De Marco tiró la toalla. Era obvio que con ese ritmo de pelea no llegarían a ninguna parte. Fue así como Edwin Valero defendió por segunda y última ocasión su cinturón ligero del CMB, logrando forjar un récord perfecto de 27-0 con 27 knockouts. Esta fue su última aparición en un ring, ya que después de aquella noche, ocurrirían sucesos realmente desagradables, de los que prefiero hablar en otro video. Pero bueno gente, esto es todo por hoy. Si el video te gustó, por favor suscríbete para que el canal siga creciendo. Deja tu like y sugerencias en los comentarios, pues eso me es de gran ayuda. En fin, hasta pronto.